Este verano viene cargado de mucho calor y baile Y el cuerpo lo sabe Masachapa se prepara para recibir a la nueva compañía En el Hotel Sommer de Masachapa Este próximo viernes 19 de abril A partir de las 7 de la noche Alternando con DJ Pantera No te pierdas esta gran fiesta de altas temperaturas En el Hotel Sommer de Masachapa La nueva compañía Viernes 19 de abril A partir de las 7 de la noche No te lo pierdas